Indudablemente el Beni ha despegado, está en pleno desarrollo de su capacidad productiva, no solamente vemos que en ganadería, pasturas, sino también cereales, maíz, sobre todo, también en oliginas como la soya, también hemos visto girasol, de verdad que el Beni tiene un potencial, que estaba por ahí tal vez postergado, durmiendo, pero gracias a los actores, los productores, y también el fomento a partir del gobierno y las facilidades que está dando para poder industrializar el departamento, hoy en esta feria vemos bastante potencial y sobre todo las enmiendas agrícolas que se están haciendo, en su mayoría son orgánicos, hemos visto compuestos nitrogenados, fosforados, para hacer las enmiendas, como también sulfato de calcio, todo lo que significa la dolomita, a precios que verdaderamente van a ser accesibles para el productor y con eso mejorar un poco el pH del suelo y elevar los rendimientos. Nos han mostrado soya con 3.8 toneladas, lo cual me parece nada de envidiar a otros lugares del país, donde se produce soya, arroz por encima de 7 toneladas, con tendencia a apuntar 8 o 9 toneladas, eso demuestra que no solamente se ha mejorado la capacidad productiva, sino también la tecnología que se está utilizando, está coadyuvando a este esfuerzo de los venianos a sacar adelante el departamento y si ellos hacen ese esfuerzo, al gobierno nacional le queda solamente apoyar. Nuestro presidente Lucho ha puesto los ojos sobre el Vene ya desde que empezó la gestión y todas las inversiones que se están haciendo en el departamento, estamos viendo hoy en frutos reales, claros y concretos con esta productividad que está demostrando el departamento del Vene. Muchas gracias ministro, dejamos que siga recorriendo los diferentes stands en esta Eco Agro 2023 que se está desarrollando acá en el municipio de San Javier, donde han venido diferentes instituciones, por supuesto, a demostrar los diferentes mecanismos que vienen a apoyar al sector productivo para el desarrollo de nuestro departamento. Con este informe regreso a Estudios Centrales. Bien, muchísimas gracias Mirka por este panorama allá desde Trinidad. Nosotros continuamos, tenemos mensajes. Así es, ¿qué va a ser este fin de semana Camila? No sé.